Y hoy estamos en una reunión extraordinaria del CGP, ¿cuál es el resultado de hoy? Bueno, los organismos y varios consejeros pedimos una reunión extraordinaria del CGP porque hace días se llevó adelante un proceso de relocalización en el cual no nos avisaron, no nos identificaron directamente a los miembros del CGP que iba a haber una recolección de cómo se iba a llevar adelante, cómo iba a ser el procedimiento. Están rompiendo como les da la gana las paredes, los techos, dijeron que no iban a usar el martillo eléctrico lo primero que están haciendo es usar el martillo eléctrico, no avisaron a los vecinos, no les comunicaron no les dijeron mañana hay relocalizaciones, cuiden a sus hijos, saquen a sus hijos, de ninguna manera ustedes fueron a avisar. El primer y segundo día de relocalizaciones fue un desastre, dijeron que este proceso tenía que ser lo menos traumático posible y está siendo totalmente traumático, no resguardan a las familias que viven al lado del que se va a relocalizar. No están cumpliendo con las normas, como ustedes dicen, hemos tenido talleres, ¿qué talleres han tenido de relocalización? Ninguno, no sabíamos, no han avisado a nadie. En todo ese contexto se pidió una reunión extraordinaria al CGP, pidiéndole explicaciones a la autoridad de aplicación quién es el que lleva adelante, porque pareciera que nadie hace nada y el gobierno hace todo como quiere. Como siempre andan mintiendo, no nos dicen la verdad, dicen que se les ha pasado por la primera relocalización, que tuvieron demasiadas falencias. A partir de ahora, cuando se realiza el taller con los vecinos que se van a mudar, avisar a los miembros del CGP y en consecuencia a vos como consejera. Eso lo tomamos, lo reconocemos como un error que vamos a cambiarlo. Por lo menos tocar la puerta y decirle, mirá, tienes que salir por el tema de que estamos haciendo caer en la pared de arriba. Si estuviste ahí, pudiste ver que se hizo un cerco para que la gente no pase también. No, no había ninguna. No, 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 no. Estuve ahí y no se puso ni siquiera la cinta de peligro, nada. Ellos vinieron e hicieron. Bueno, estoy bien clara. Gracias. Si no hubiésemos ido por los vecinos, había casas que sí de verdad se hubiesen derrumbado y ahí habiendo chicos, familias. O sea, nosotros los vecinos tuvimos que impedir eso. Entonces hay montones de preguntas, hay montones de incógnitas que muchos vecinos están bastante preocupados, bastante enojados, digo, con la situación de lo que estoy viviendo. Ahora que dicen, disculpen, que no va a volver a pasar, que disculpen, que no va, no señores, esto va a seguir pasando. Mientras no funcione la CGP, esto va a seguir pasando. Pero esto se tenía que haber hecho meses antes de que empiecen las relocalizaciones. Y me preocupa muchísimo lo que no están censados todavía. Eso es importantísimo y lo tenemos que solucionar lo antes posible. No pueden avanzar sin que los vecinos no estén censados. ¿Cómo lo podemos hacer eso? ¿Cómo se soluciona eso? ¿Quién tiene la culpa? Los de la Secretaría y el Gobierno de la RETA. ¿En qué condiciones se mudan directamente las familias? ¿Cuáles son las condiciones que le pone la Secretaría para mudarse? Queremos pagar las tierras, pero queremos pagar al mismo precio que Containera. Containera va a pagar 1.600 pesos el metro cuadrado y nosotros 8.300. Hay una diferencia abismal. ¿Por qué si las casas son la misma? Las casas son de chapa, la misma empresa fue la que construyó en ambos lados. ¿Nos ampara una misma ley? ¿Por qué esa diferencia? Hay muchos vecinos que no nos queremos ir. Estamos en nuestras casas bien. Queremos pagar agua, luz, todos los servicios lo queremos pagar. Hasta la tierra lo queremos pagar. Pero no en las condiciones que ellos nos dicen. Bajo nuestras condiciones. Lo que nosotros decimos es, si bajo autopista se relocalizan estos términos, y con esta escritura y con este precio, ¿qué les espera al resto del barrio? Por favor.